Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Así que entre 2. 12 entre 2 es 6, 6 entre 2 es 3, 9 entre 2, como no se puede dividir, baja nomás. Todavía hay uno que se puede entre 2, así que seguimos. Los que no se puedan dividir entre 2, bajan nomás ahora, 6 entre 2, 3. Ahora sí, acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1, 3 entre 3 es 1 y acá también entre 3 es 3. Todavía hay uno que se puede entre 3. Los unos solo bajan, ahora 3 entre 3 es 1. Cuando quedan puros unos, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2 es 4, por 3 es 12 y 12 por 3 es 36. Así se puede escribir la respuesta o también de otra forma. Aquí aparece el 2 y el 3, acá se colocan una sola vez cada uno. Como 2 aparece 2 veces, exponente 2, 3 también 2 veces. Así también se puede escribir la respuesta que es 36. És la respuesta que es 37. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.